Hola y bienvenidos a una nueva guía de Sloth Gaming Community. Mi nombre es Kaku, juego healer en la hermandad Sloth y hoy vengo a presentaros la guía de Druida Restauración. En esta guía intentaré explicaros en detalle todo lo que necesitáis saber sobre el Druida Restauración en Bandas y Míticas Plus. Para más información tenemos una guía escrita más detallada en WoW Chakra. Tenéis el enlace en la descripción. El estilo de juego del Druida Restauración será muy parecido al que teníamos en Legión. Seguiremos curando en el tiempo a nuestros compañeros de grupo. Uno de los puntos fuertes del Druida Restauración es su gran movilidad, ya que en la mayoría de curas podemos lanzarlas en movimiento. Por otro lado, también tenemos mucha supervivencia en forma de oso, así que podremos ayudar en distintas mecánicas de raid. El Druida puede adaptarse a cualquier estilo de combate, cambiándose sus talentos para ser más efectivo en diferentes situaciones. Nuestra prioridad de combate siempre será mantener sanaciones en el tiempo a nuestros tanques y poner rejus a los compañeros de banda que sufran daño. Ahora pasaré a hablaros de los diferentes talentos que utilizaremos en las bandas de Battle for Azeroth. En los talentos de nivel 15, la gran mayoría de los casos utilizaremos resguardo de escenarios. Pero si por el contrario los encuentros tenemos que curar de buffos de daño en el tiempo, utilizaremos Abundancia, ya que reducirá el coste de recrecimiento y además aumentará su probabilidad de crítico por cada rejus que tengamos activo. En la fila de nivel 30 utilizaremos un nuevo talento que han incorporado en Battle for Azeroth llamado Acometida de Tigre, que nos aportará una gran movilidad explosiva. Ya que no disponemos de una habilidad antigua llamada Bestia Trémula que teníamos en Legión, que era un Blink. Si por el contrario el combate es muy estático y de mucho daño siempre podemos ponernos Renovación. En la fila de nivel 45 nos pondremos Afinidad de Guardián en Avance, ya que nos reduce todo el daño recibido un 6%. Si los bosses requieren que el healer aporte daño, un gran daño, nos pondremos Afinidad con Feral. Y en los momentos clave nos pondremos en forma humana para sanar a los miembros del grupo. En los talentos de nivel 60 son de utilidad, así que escogeremos uno de ellos en función del encuentro y de lo que requiera. En los talentos de nivel 75 utilizaremos la gran mayoría de los casos Cultivo, ya que en Avance suelen estar las vidas bajas y otorga un bufo a los miembros que estén por debajo del 60% de salud que le sanan el tiempo. Si el combate requiere de un CD extra, siempre nos podemos poner Árbol de Vida. En la fila de nivel 90 nos pondremos las Flores. Pero si por el contrario el combate coincide con tiempos de mucho daño de 2 minutos, siempre nos podemos poner Paz Interior, ya que reduce el tiempo de reutilización de nuestra tranquilidad en 2 minutos. Y por último, pero no menos importante, el talento de nivel 100, Florecer. Este talento ha cambiado ahora en Battle for Azeroth. Y ahora nos lo han incorporado dentro el arma Artefacto. Ahora lo que hace es aumentar nuestras sanaciones en el tiempo 8 segundos y además hace que sean un 100% más rápidas. En este apartado pasaremos a hablar sobre las estadísticas. La estadística más importante del druida restauración es el intelecto. Las siguientes estadísticas secundarias están bastante igualadas entre sí. Entonces priorizaremos el nivel de objeto. Así que es verdad que puede dar el caso que tengamos objetos del mismo nivel con diferentes estadísticas. Cómo saber qué ponernos. Muy fácil. Os dejaré un addon en la descripción que podréis utilizar para comprobar en diferentes bosses de banda y en Míticas Plus qué es mejor y más recomendable qué estadística utilizar. Ahora pasaré a hablaros sobre la rotación del druida restauración. El druida es un sanador que funciona a ciclos. Normalmente la gran mayoría del combate estaremos manteniendo rejuvenecimiento y flor de vida en el tanque. Y los rejuvenecimientos también a los miembros del grupo que tengan debufos de daño en el tiempo. Con el druida necesitaremos aprendernos bien el combate. Ya que necesita una preparación previa antes de que se efectúe el daño. Donde pondremos reju y justo antes de que vaya a efectuarse el daño utilizaremos florecer y crecimiento salvaje. Para que la asenación sea potenciada. La pieza más importante del druida es el estimular. El estimular hay que utilizarlo muy bien, ya que hace que nuestros costes de maná sean libres. Tenemos que analizar bien el combate y saber dónde son los lugares más óptimos para utilizarlo. Cuando nos toque usar tranquilidad intentaremos utilizarlo en un lugar donde no tengamos que movernos. Ya que en BFA no podremos canalizarlo en movimiento. Por último, quiero comentaros algo acerca del recrecimiento. Si no disponemos del talento abundancia, solo lo utilizaremos en casos que nos salte el proc que hace que este hechizo sea sin coste de maná. O, por el contrario, que un compañero vaya a morir. Vale, ahora pasaré a enseñaros un poco cómo curar con el druida restauración en raid. Pondríamos la flor de vida y los rejuvenecimientos en el tanque siempre. Y ahora justo cuando va a entrar el daño pondríamos unos rejuvenecimientos y crecimiento salvaje. Nos dedicaremos a pegar, refrescaremos otra vez la flor de vida. Intentaremos que la flor de vida no expire, ¿vale? Tenemos la floración donde estemos posicionados. Justo cuando queden 4 segundos, 3, intentaremos renovarla. Justo ahora he perdido el tanque de rango. Lo ponemos al otro que está tanqueando. Junto al resguardo de escenarios, un crecimiento salvaje y seguiremos pegando. Ahora antes de que entre el daño pondremos unos rejuvenecimientos y ahora justo cuando entre el daño crecimiento salvaje. Vale, ahora vendrá la interfase. En este momento ya nos tiraremos el estimular. Pondremos unas flores en el suelo, pondremos los máximos rejuvenecimientos posibles, un crecimiento salvaje, utilizaremos el árbol, el florecer y ahora justo cuando entre el daño ya tendremos nuestra sanación preparada. En este momento podríamos haber tirado tranquilidad si hacía falta, pero visto que los otros healers han utilizado su cedet de healing, pues no ha hecho falta. Ahora esperaremos a que vuelva a hacer las áreas. Prepararemos ahora otra vez nuestros rejuvenecimientos. Podéis ver. Hay bastante daño de área, entonces pues mantendremos los máximos rejuvenecimientos, un crecimiento salvaje. Como el boss ya va a caer, podemos utilizar el tranquilidad sin ningún miedo. Y con esto ya teníamos la rotación de raíz. En este apartado pasaré a hablaros sobre los talentos que utilizaremos en Mythicast Plus en Battle for Azeroth. Normalmente utilizaremos Abundancia, ya que hace que nuestros recrecimientos sean un 6% más críticos por cada rejuvenecimiento que tengamos activo y además nos cuesten un 6% menos de maná. En la gran mayoría de míticas también utilizaremos Acometida de Tigre. Así que es verdad que en otras situaciones que necesitemos algún salto o alguna mecánica que requiera mucha movilidad, podemos ponernos carga salvaje. En míticas muy altas utilizaremos Afinidad con Guardián, ya que reduce todo el daño recibido un 6% y además tenemos la Regeneración Ferenética, que nos cura nuestra vida máxima, un 24%. Si por el contrario son míticas no tan altas o que no peligren en esa semana nuestra vida, nos podemos poner talentos para pegar, tanto Afinidad con Equilibrio como Afinidad con Feral, depende. En estos talentos de nivel 60 normalmente llevaremos Tifón, ya que podemos utilizarlo junto a Vórtice de Úrsul que hace que todos los objetivos que estén dentro de él vuelvan dentro del ciclón. Entonces es muy importante juntarlos todos ahí y justo cuando vayan a castear utilizar Tifón para interrumpir sus casteos y que vuelvan dentro del Vórtice. En míticas plus, que no se requiera curar ningún debufo o nada muy importante, normalmente utilizaremos Cultivo. En míticas muy muy difíciles, que tengan daño muy explosivo y que requiera un CD, podemos ponernos el Árbol de Vida. En el talento de nivel 90 normalmente utilizaremos las Flores. Y en este último talento de nivel 100, dependiendo de la Fijo, utilizaremos Florecer o Germinación. Me voy a disponer a explicaros un poco la rotación de míticas plus. El estilo de sanación de míticas plus es bastante parecido al de bandas. La mayor diferencia es que no tendremos que tener en cuenta el control del maná, ya que podemos restear entre pull y pull. No podemos olvidar el control del maná en combates contra jefes. Por lo tanto, podremos utilizar Requecimiento tanto como lo necesitemos. Algo que tenemos que tener en cuenta es la semana de la Fijo Detonante. Utilizaremos dos Rejus en cada miembro del grupo con el talento Germinación y Crecimiento Salvaje, antes de que detonen. Cuando matemos un grupo grande de enemigos, podremos ir intercalando entre Árbol de Vida y Tranquilidad para poder curarlo. Ahora pasaré a explicaros cómo curar con el Druid de Restauración en Míticas Plus. Para empezar, mantendremos el doble Rejuvenecimiento con la Flor de Vida en el tanque. Acto seguido, nos dispondremos a dotear todos los objetivos, mantenerles el dot y pegar la medida de lo posible. Si alguno sufre daño, le pondremos un Rejuvenecimiento y seguiremos pegando. Esto sería más o menos lo que haríamos durante todo el tiempo. Si veis que baja un poco la vida, como hay Detonante esta semana, pondríamos un Rejuvenecimiento, un Crecimiento Salvaje y levantaríamos la party. En caso de que matáramos Pulse de muchos bichos, lo que haríamos básicamente, aunque esto no vaya a ocurrir ahora, sería utilizaríamos doble Rejuvenecimiento en todos los objetivos, utilizaríamos un Crecimiento Salvaje y el Árbol de Vida para curar con los Recrecimientos instantáneo o la Tranquilidad. Esa sería la rotación previa antes de que detonaran los objetivos. Esta semana, por ejemplo, hay Detonante, teniendo en cuenta de que no nos interrumpa el Quaking. Y esto sería lo que haríamos durante todo el tiempo. Dotear, pegar con cóleras y mantener en la medida de lo posible dos Rejuvenecimientos y una Flor de Vida. Ahora veréis un gran número de marcas de Detonante. ¿Qué debemos hacer? Colocar doble Rejuvenecimiento a todos los compañeros. Esperaremos a que vengan los objetivos aquí, lo que pasa es que... El chico no viene. Y una vez los maten todos, nosotros lotearemos a los objetivos. Y una vez vayan a morir todos, tiramos el árbol... Tiramos todos nuestros cooldowns. ¿Ves? Ocho marcas, nueve marcas. Tiramos el Tranquilidad si es necesario, si vemos que peligran nuestras vidas. Y así levantaríamos un gran número de marcas. Ahora os enseñaré un encuentro contra un jefe de Mythica+. En lo normal, pondremos Rejuvenecimientos en el tanque y nos dedicaremos a pegar. Aquí, antes del daño, pondremos algún Rejuvenecimiento o un Crecimiento salvaje. Volveremos a refrescar la Flor de Vida en el tanque. Volveremos a poner el Fuego Lunar y el Fuego Solar. Y seguiremos pegando. Es importante aportar daño con un Druida Restauración. En general, con los Healers está bien aportar todo el daño posible en los tiempos muertos que no tengas que curar. Ahora va a volver a haber daño. Le ponemos Rejuvenecimientos. Rejuvenecimientos, Crecimiento salvaje si es necesario. También podemos dejar que los Rejuvenecimientos curen al objetivo si sabes que no peligra su vida. Si crees que puede llegar a recibir daño extra, pues utilizas Crecimiento salvaje o la Instantánea. Esta sería una rotación normal en los encuentros de bosses en Mythica+. Y ahora pasaré a explicaros un poco las macros que yo utilizo. A ver, en primer lugar, utilizo una macro muy muy buena que normalmente se utiliza tanto en el Fuego Lunar como en el Fuego Solar. Y en las raíces también es muy útil. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para no perder el objetivo principal en el que estaríamos pegando y poder dotear a los que tiene a su alrededor. Es decir, podríamos dotear a este, a este y a este. Esto sirve mucho para Raid y también para Mythica+. Cuando tienes varios objetivos juntos. Sin tener que perder el objetivo principal. Podría tirar las raíces a este objetivo con esta misma macro. Simplemente cambiándole el nombre de la habilidad. Otra macro que también utilizo es la del estimular. Esta macro es muy útil ya que hace que el estimular lo puedas utilizar en ti mismo sin tener que perder el objetivo. Es decir, podríamos tener este objetivo o cualquier compañero y siempre utilizaríamos el estimular en nosotros mismos. Sí que es verdad que ahora en Battle for Azeroth tenéis que pensar que si sois dos druidas en la party, lo recomendado sería intercambiaros el estimular entre vosotros. ¿Por qué? Porque ahora al utilizar estimular entras en Global Cooldown. Entonces, intercambiándolo entre los dos druidas ganaríais más eficiencia y más tiempo. Y por último, utilizaríamos el de la floración. El de la floración es muy útil ya que podemos utilizar la floración en un lugar sin tener que seleccionar previamente donde queremos ponerla. Sí que es verdad que deberemos aprender el radio de la habilidad, pero nos hace que sea más óptimo y rápido. También podríamos utilizar macros de mouseover para todas las habilidades. Es decir, por ejemplo, teníamos tarjetado este y utilizaríamos rejuvenecimiento, flor de vida, resguardo de escenarios. Esto se puede hacer de dos maneras. O con macros de mouseover, que ya os he dicho, que os las pondré también en la descripción. O con un addon que yo utilizo, que es el clique. Aquí simplemente bindearíamos la salida de donde queramos y ya se convertirían en mouseover. A mí me gusta este addon básicamente porque yo juego varios personajes, no solo uno. Entonces debería estar haciendo macros con todos ellos. Esto me facilita la tarea ya que vengo aquí, abro esta pestaña y lo bindeo como quiero y es mucho más rápido que ir haciendo macro a macro, habilidad a habilidad. Esto sería un addon muy bueno. Otro addon que os recomiendo sería el Wic Auras. El Wic Auras también es un addon imprescindible, yo creo, en los términos de PVE, Míticas Plus, etc. PVE en general. Right, todo eso. ¿Por qué? Porque puedes hacerte auras de jefes, auras personales, cualquier tipo de cosa te lo puedes hacer en un aura prácticamente. Entonces, cosas importantes para el druida serían, por ejemplo, podríamos trackear la floración, el tiempo de duración, el florecer, cuánto tiempo está activo y ahora veréis cuando entra en cooldown. ¿Veis? Dos minutos. Y lo más importante, que me parece fantástico, es la flor de vida. La flor de vida veréis que ahora está en 14 segundos, ¿vale? 10 segundos. Imaginemos que yo soy el tanque, ¿vale? Me están pegando, me sube y me baja la vida todo el rato. Aquí veréis que en 4 segundos me dice que sería que refresque, ¿vale? Justo cuando entre el daño lo utilizaría, le metería una cura instantánea y prolongaría su duración. Es muy importante porque así ganas décimas de segundo en ese objetivo. ¿Veis? Ahora en 4 me saldrá en verde que sería que ya puedo renovarla. ¿Ok? Aquí me entra justo daño, la utilizo y prolongo la duración, 16 segundos, y le he metido una cura instantánea al tanque en el momento que yo he querido. Justo cuando ha recibido un golpe. Estas son auras muy buenas y muy importantes para el druida ya que te hacen ser mucho más eficiente. Addons también que os puedo recomendar sería el details para ver en general el daño, el healing, el maná obtenido, cualquier cosa que quieras ver lo puedes ver mediante el details. También os recomendaría el big wix o el dbm, ya un poco a elección propia. Son exactamente lo mismo para saber los tiempos del boss, cuándo va a utilizar una habilidad, etc. Esos serían los addons que yo os recomiendo. Hay muchos más addons, también como veis yo tengo puesto el lbui, que simplemente lo que hace es cambiar la interfaz para esconderte las barras y demás. Eso no es imprescindible, así que yo no os lo voy a recomendar. Podéis jugar con la interfaz de Blizzard o con lo que vosotros queráis. Yo personalmente utilizo el bui por esconder las barras, pero no es imprescindible. Así que esto sería todo. Hasta aquí la guía de slot de Druida Restauración. Espero que os haya ayudado y para cualquier pregunta no dudéis en dejar vuestro comentario. Os recuerdo que tenemos una versión escrita más técnica y detallada en WoW Chakra. Tendréis el enlace en la descripción. También tendréis las redes sociales de Sloth, mi Twitter y mi canal de Twitch, en el que hago directos a diario. No dudéis en pasaros para preguntarme cualquier duda que tengáis sobre el Druida o cualquier otro Geal. Agradeceríamos un like y si os ha gustado, suscribiros para ver más guías, nuestros kills y mucho más contenido de WoW. ¡Un saludo viajero! ¡Nos vemos próximamente en la batalla por Azeroth! ¡Suscríbete al canal!